¡Viva Monseñor Romero! ¡Viva! Con una peregrinación que inició frente al Palacio Municipal de la Ciudad Morena, decenas de santanecos conmemoraron los 35 años del asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. ¿Por qué mataron a Monseñor Romero? ¡Porque se mataron a los pobres! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Romero está presente! Alentados por la próxima beatificación del ya conocido por muchos como San Romero de América, los asistentes recordaron el legado de aquel que fue la voz de los sin voz. El legado que nos ha dejado Monseñor Romero a todos los salvadoreños es un tesoro bien grande, porque él nos enseñó a leer el Evangelio desde el lugar de los pobres. Y para nosotros salvadoreños nos sentimos muy orgullosos, porque vamos a tener nuestro primer santo. Nosotros hemos hecho durante mucho tiempo esta caminata y hoy con más fuerza, con más granas. Pensando que el 23 de mayo va a ser la beatificación de Monseñor Romero. Es un esfuerzo importante de la Iglesia Católica, de todos los hombres y mujeres que creemos que Monseñor Romero también fue un profeta en esta tierra y que predicó la palabra de Dios. La caminata recorrió las principales calles de la ciudad, hasta finalizar en la Plaza Monseñor Romero, donde se ofició una misa en su memoria. Estar agradecido con Dios, porque eso lo esperábamos desde hace mucho tiempo, la beatificación de Monseñor, sabiendo que eres un mártir, que fue el defensor de los pobres, los que somos de la mayoría que él defendió, somos felices de poderlo proclamar santo a Monseñor Romero, San Romero de América. Monseñor Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980, mientras oficiaba una misa en la Capilla de la Divina Providencia, en la Colonia Miramonte. Fue declarado mártir por el Papa Francisco en febrero de este año, y será beatificado el 23 de mayo en la Plaza Divino Salvador del Mundo, en la capital salvadoreña. Con imágenes de Santiago Ayala, Arely Parada, S.A. TV Digital.